Hay un teniente de la policía que es Tendencia República Dominicana porque es cantante de música urbana y lo quieren sacar de las filas del cuerpo del orden. Y uno pudiera defender al teniente que canta música urbana, pero tras escuchar las líricas de sus canciones, digamos, innecesariamente explícitas, unas líricas que conjugan, digamos, los lácteos de una manera erótica innecesaria quizás, pero es tema, tendencia en nuestro país. Habrá gente que dirá que no, que eso es injusto y hay otras personas que quizás cuestionen lo urbano como artista, pero pienso que podemos ir más allá, analizar sus letras y ver si caramba, si incluso como artista urbano vale la pena. Bueno, Yolmai se llama, es el nombre artístico de Geormand Montero Herrera. Yolmai, Yolmai. Ah, Yolmai. Pero ustedes saben que ese nombre, a lo siguiente le decían a tu mai, ¿no? Porque yo, 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 mai. Yo creo que parecido a su nombre. Sí, es como porque se llama Yolmai. Su nombre, versión guau guau. Sí, sí, exacto, su versión guau guau. O sea, ese es su alter ego. Sí. Entonces, la versión de este alter ego está causando mucho ruido en la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Nacional, ya que ha recomendado la cancelación del nombramiento de este primer teniente. Pero no especifica si la cancelación es porque sea artista urbano o por las letras. Obviamente es por eso. Es porque es artista urbano y yo creo que es por lo que transmite. Yo, de verdad, me parece, cuando leo la información, conchele, pero es una barbaridad. Porque yo conozco militares que tienen orquesta de merengue. Sí, sí, sí. Yo conozco militares que tienen orquesta de merengue. No se vayan más lejos. Los mejores músicos. No, no se vayan más lejos. Salen de ahí. Dos, oigan esto, paréntesis. La mitad de los músicos de Ramón Orlando. Eran militares. No se vayan más lejos. Dos de la seguridad de Leonel Fernández, directos de él, eran dos raperos de Cristo Rey, conocidos como los mellos. Dos raperos, morenos, altos, que recuerdo perfectamente que siempre vivían para arriba y para abajo, jugando con la 45 que tenían, donde tu amigo Alex Taylor, ellos iban mucho allá, eran seguridad directos de Leonel Fernández y eran cantantes urbanos. Pero los mellos siguieron rapeando después que estaban haciendo seguridad de Leonel. Siendo seguridad de Leonel, eran raperos. Bueno, perdón. No, 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 te lo estoy diciendo, disculpa. Pero para que, disculpa, hay que aclarar, yo estoy diciendo esto con conocimiento de causa, porque yo lo viví, yo fui testigo de eso. ¿Por qué? Ellos eran. ¿Y cómo tenía dos tigres que jugando con más? Con 45, pero es que hablaban sus canciones. Porque tú puedes hablar de la realidad del barrio. Ah, y mira. Juega de lo que hay. Y mira, de ahí a tú decir, yo vendo droga. Yo sí. Yo vendo droga en el caliche. Y no, yo hago bien, tú le saco de ello. Oye, por cierto, por cierto, disculpa, perdona. Era muy bueno rapero, por cierto. Te estoy diciendo, porque yo lo vi y dije, they are so good. They are damn good. Sí, era muy bueno. Dos seguridad de Leonel que eran raperos. Oye, pero qué papas. Tú sabes que a mí me pasó lo mismo que a ti cuando leí la noticia. O sea, cuando leí la noticia de que la policía iba a obtener la recomendación del Departamento Interno de Investigación. La cancelación de este oficial, porque un oficial, estamos hablando de un segundo teniente. No, es primer teniente. Primer teniente. Es primer teniente, papá. Es un oficial. No, no. No es un simple enganchado, no es un cabo. Es un oficial. No, no, no. Porque simplemente porque era de que exponente urbano. Yo hasta sentí intimidación. Cónchale, pues aquí se hizo un retrógeno. Yo que una vez. Fue mi primera. Pero entonces, hoy me entero. Me puse, tú sabes que yo no escucho la música urbana. No es la que me gusta. Escucho algunos exponentes, algunos temitas, pero no soy seguidor de la música urbana. Pero me puse a escuchar algunas canciones del teniente. Yo y dos. No, pero ese tipo es plebe. Plebísimo. Plebe, plebe. Plebísimo. Ahora yo entiendo. Entonces tiene como un hermano, pues son igualitos. Claro. Pero es un hermano. Ahora yo entiendo la recomendación del cuerpo del orden. Porque, óyeme. Esta es la medida con la que yo estoy más de acuerdo. Sí, de la Policía Increíble. Con Maloesto Teig. Lo único. Lo único. Y no fue esa que recomendaron y no lo votaron. Se lo recomendaron y no lo votaron. Esa es la única con la que estoy de acuerdo. De verdad. Es una barbaridad. No, pero el tipo es plebe. Muy plebe. Y eso no colinda. O sea, no cohecciona, no coordina con la representación de una institución como la Policía Nacional. Es una institución que es de prevención, que es de unión a la comunidad, que es de mantener cierta decencia. Se supone que los policías son los ciudadanos ejemplares, porque son la representación de la ley. Son un ejemplo a seguir porque ellos no solamente hacen que tú, como ciudadano normal, civil normal, respete las leyes. Si no que ellos son el ejemplo a seguir el modelo, porque se supone que ellos respetan las leyes y las buenas costumbres. Claro que sí. Y además, digamos que es una nota discordante ante la línea moral, la cruzada moral y de decencia que tiene este nuevo jefe policial. Claro, uno no va a cargarle todo el dado a Yolmai, porque Yolmai es un hijo de estos tiempos. En el bloque anterior hablábamos del lápiz consciente, ¿no? Y que hablaba de los antiejemplos. Bueno, Yolmai ve esa realidad y dice, bueno, yo creo que siendo artista urbano, diciendo tres malas palabras, teniendo tres mujeres en cuera al lado mío, que muevan la lengua, que muevan ese trasero como debe de ser. Pues ya, ya, yo agarro y mando la indicación para el carajo. No pega uno en la policía, Jaime. Hablando. El estigma que tiene la policía de que son abusadores, de que son brutos, de que son delincuentes, ahora son plebes. Sí, son plebes, son deboceros. Me parece que es justo ahora cuando el expresidente Leónel Fernández se entera que dos miembros de su seguridad directa personal, que por cierto lo acompañaron al viaje aquel en Haití, cuando se armó el lío que él fue, que él imprudentemente fue a Haití a instancias de Pepín Corripio. Hay que decirlo, o sea, quien convenció a Leónel Fernández para que fuera a Haití, yo no sé a qué fue Pepín Corripio. Pero bueno, esos dos seguridades de Leónel estuvieron... Los medios estaban ahí con Leónel Fernández. Los medios que elugiaban a la 45 y que metían terror en el barrio. Esos dos medios, señores. Ahora es que Leónel se está enterando que eran raperos. No, pero no era un tigre, ahorita están Leónel rapeando con ellos.